Se pone como loca bailando, no para de beber, porque sabe muy bien que la estamos mirando. Mírala, sé que hay compromiso, no te gusta, los celosos te asustan, muévelo, muévelo, hasta el amanecer. Ay nena quiero que me bailes, pero pa' joder, quiero tu celpa whatsappearte, pero pa' joder, mañana quisiera verte, pero pa' joder, na' más, quiero joder, yo no más quiero joder, pero pa' joder, pero, pero pa' joder, pero, pero, pa' joder, na' más, pero pa' joder, pero, pero, pa' joder, yo quiero joder, na' más, quiero joder, que el que esté borracho lo baile, baile, y el que esté fumando que tire el humo al aire, siento, siento un calor por dentro, Haceme viento mientras lo entro Detrás de esa carita bonita Yo sé lo que esconde Esa gana de ponerse loquita Me llama pa' que vaya a su casa, pero pa' joder Quiero que me baile, pero pa' joder Quiero tu selva whatsappearte, pero pa' joder Mañana quisiera verte, pero pa' joder Nama' quiero joder, yo no más quiero joder Pero pa' joder, pero, pero, pa' joder Pero pa' joder, pero, pero, pa' joder Nama' pero pa' joder, pero, pero, pa' joder Yo quiero joder, nama' quiero joder Que te suelte cuando apague la luz Vamos vos y yo tomando absolu Nadie como vos moviéndome el cu Tranquila, ma' fumando bambu Que te suelte cuando apague la luz Vamos vos y yo tomando absolu Nadie como vos moviéndome el cu Tranquila, ma' fumando bambu Eh, 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 eh Gracias.